Siempre que te pregunto, de cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, tú, quizás, tú, quizás. Y así pasan los días, y yo voy desesperado, y tú, y tú, tú contestando, quizás, 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 estás fluyendo el tiempo, pensando, pensando. O lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias!